A ver, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en algún punto en cuál va a ser el mejor espectáculo de medio tiempo. Yo, me parece que este Hércules está llegando a los límites del ridículo. ¿Por qué queremos ridiculizar los espectáculos del medio tiempo en México? O sea, ¿cuál es el objetivo? Esto fue lo mejor de la semana pasada en Liga MX, pero fácil, pero fácil. No puede ser. Pero mira, mira lo que ven, el lazo. ¡Es lo que más me gustó! ¿Te gustó la reata? ¿Qué pasó? ¿Te gustó cómo le aventaron la reata a este chavo así? ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡Qué te pasa! Pero el otro con carlos chavos es muy bueno. Toma un poco de seriedad. Esta hora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de martes. Aquí estamos, el goleador Hércules Gómez, Mauricio Pedrosa. En instantes vendrá Barak Feber y golazos. Golazos, golazos, tendremos golazos. Barak va a ver la manera en la que nosotros presentamos este nuevo segmento para que ustedes decidan si la producción eligió bien estas grandes anotaciones. ¿Cómo te va, goleador? ¿Todo bien? Espero que todo bien. A ver si nos cancelan. Llegaste muy finito. ¿Qué pasa contigo? No, para nada. Es un día como cualquier otro. Hoy es un día como... Bueno, no, es mentira. No es un día como cualquier otro porque hoy se presenta nuevamente a petición popular Barak Feber, damas y caballeros, que está con nosotros en el programa. ¿Será que acaso Barak está ganando la encuesta para ver quién se convierte en el nuevo gran marshal de la hispanidad y estar los lunes aquí en Ahora o Nunca? ¿Será que él lleva la ventaja? Yo tengo... Yo la verdad sí estoy molesto con Barak. El otro día en redes, yo no sé si fue él o fue su community manager que lanzó insultos, cuestionando la carrera de Neymar, pero sí me puse muy molesto con él. No, no lo puedo, vamos a darle la bienvenida, traigamos, ya está listo Barak Feber, ahí está. ¿Por qué le mentaste la madre a Neymar el otro día, Barry? No, no, no fui yo, pero gracias por reportarlo. No sé si este sea el lugar y el momento adecuado, pero gracias por reportar el incidente, tomaré cartas del asunto. Para ti, para ti Neymar es un gran jugador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, una persona un poquito lamentable, pero como futbolista tengo poco que decir en contra de él. Perfecto, estamos, ya con eso. Muy bien, estamos bien. Por cierto, Barak, ¿puedo yo ganar ese concurso para viajar contigo a la gran final del fútbol mexicano o yo no puedo concursar? No puedo concursar porque no hay residente en México. ¡Ey! ¡Ey! ¡Preguntas a Chile! ¡No, bueno, nunca! ¡No, no, no, no lo digo por México, obviamente, digo por viajar con Barak! ¡Cangrejo! ¿Quién quiere viajar con Barak, por favor? ¡Malinchista! ¡Ah, me imagina! Y aparte, aparte van a viajar en coche con Barak, obviamente. ¡En combi! ¡Gana en combi, exactamente! ¡Ganó 2 a 1 en Braga! ¡Saludos al Braga, ahí del edificio de ESPN México! ¡Tenemos como ya decimos el Braga! Y cada vez que juega Braga, yo le mando saludos. ¡Ya se enojó al productor! El Real Madrid, el Real Madrid, Barak Fever, puede ganar esta Champions sin un 9. Hoy ganó 2 a 1 con goles de Beninguez. ¡Por supuesto que puede! Sí, sí, y jugando horrible, lo más probable es que también. Es decir, si el Real Madrid jugara mejor, si hoy mostrara contra el Braga una superioridad manifiesta, impropia de lo que suele ser el Real Madrid en esta fase de la temporada, tendría mis dudas. Pero esto es lo de siempre, ¿no? Ese es el Real Madrid que va ganando lo indispensable, que tiene mucha suerte, que normalmente los goles debería de encajar, que mete aquellos goles. Judt Beringham, alguien tiene que decirle que ya pare, o sea, ya para. O sea, decirle, Judt, Judt, está bien. ¡Hey Judt! Ya sabemos que eres bueno. ¡Hey Judt! ¡Hey Judt! ¡Hey Judt! Sí, no lo hace mal. No lo hace mal, porque ya no se puede. Es increíble. El tema es que el Real Madrid sin 9, sí parece complicado, ¿no? Una cosa es el Braga, otra cosa es el Bayern o el City, pero a ver, lo mismo decíamos, sin Iker Casillas podrá, pudo sin Iker Casillas, sin Ramos y sin Varane podrá, pudo sin Ramos y sin Varane. Oye, pero sin Cristiano Ronaldo, pudo sin Cristiano Ronaldo. Oye, pero Casemiro, Casemiro es la clave. Y pudo sin Casemiro, ¿por qué no va a poder sin Benzema? Sí, tiene mucha razón, Varane. No me gustó lo de la suerte, porque creo que en el fútbol la suerte no aplica. Un equipo como Madrid cree su propia suerte. O sea, es cuando la preparación, la oportunidad se juntan y aprovechan. Lo que sí me preocupa es que físicamente estén bien. Con este once o una versión de este once, porque ya están pensando en lo que es el clásico, obviamente muchos cambios, rotaciones, pero con un once titular, físicamente bien, no tengo duda que pueden hacerle daño a cualquier equipo en este mundo. Lo que pasa es que si no están Vinicius, pierden muchísimo. Si no está Jude Bellingham con sus once goles y tres asistencias en doce partidos, una locura, van a sufrir muchísimo. Si no está Chuhameni, Camavinga, si no está Valverde, uno de ellos, sí pierden en las líneas, en las filas. Y con Kepa, sí me preocupo, sí me preocupo. Entonces, físicamente bien, le compiten a cualquiera. Lo que me preocupa es porque a Rodrigo no le gusta jugar de nueve, porque Vinicius, cuando juega con Rodrigo, son más o menos dos extremos. Si alguien en el centro obliga a Jude Bellingham a jugar por ahí, eso me preocupa. Pusiste demasiados it, ¿no? Si no está tal, si no es. Pero el tema es que han estado. O sea, han estado ahí. E incluso cuando Vinicius no estuvo casi un mes, el Real Madrid siguió ganando todos sus juegos de liga. Es decir, el Real Madrid se ha sabido sobreponer a esto en esta parte de la temporada. Yo voy a decir que no. Yo voy a decir que si el Real Madrid, porque estamos hablando hoy del 24 de octubre, ¿no? Ya se completó los tres partidos de fase de grupos de Champions con un grupo muy accesible para el Real Madrid. Muy accesible para el Real Madrid, porque Unión Berlín está pagando la novatada. El Nápoles sabemos que no es ni la sombra del de la temporada pasada. Ya vimos cómo le fue hoy al Braga. Pero yo sí creo que cuando tengan que ponerse los trancazos serios contra Arsenal, contra City, contra los que avancen, Newcastle United, el no tener un 9 al Real Madrid para mí sí le va a pasar una factura que hoy todavía no vemos. Hoy todavía no lo vemos. Pero sí creo que estamos cerca de verlo cuando se pongan serios. Es más, lo podemos ver tan pronto como este fin de semana cuando se juegue el clásico del fútbol español. Vamos, perdieron contra el Sheriff en fase de grupos y no pasa nada. Era otra época, hijo. Ahí estaba Benzema. Ahí estaba Benzema. Hoy no está Benzema. Esa era otra época. No lo podemos comparar. Hablando de grandes nueves y grandes goleadores. Soy tu padre. Cristiano Ronaldo se jugó hoy otro día de la... otra jornada de la Champions de Asia. Y esto lo ha vuelto a hacer el bicho Barak Fever. Está... A ver. ¿Sigue estando en la élite Cristiano Ronaldo? No, no está en la élite, pero es uno de los juegos más importantes que se puede jugar en Asia, ¿no? Hay que ver la nómina del equipo catarial que se enfrenta, la nómina que tiene el Al-Nasar, y la capacidad de maniobra que tiene en sus goles, sus ejecuciones. Eso te habla de una élite que va más allá del contexto en el que está jugando, ¿no? Él sigue siendo élite en su propia medida. Y ahí donde se pare va a ser superélite. Esto es increíble, Mau. O sea, Cristiano tiene 38 años de edad y está a un gol de 400 goles después de los 30 años. Es una locura. Tiene 20 o más goles en 17 temporadas en su carrera. Es una locura este bicho. Un fenómeno. Sí, no deja de hacer goles. Sea donde sea, pero no deja de hacer goles. Viene el clásico del fútbol español. Damas y caballeros. Y más allá de que el Real Madrid ahora jugó Champions, el Barça juega mañana Champions, pero comienzan a calentarse las cosas. Creo que esto es un tema bastante... Creo que algunas veces han perjudicado, pero vosotros sabéis que yo no tengo libertad de expresión, hablando de los árbitros. ¿Por qué? Si hablo, como he dicho Domingo, si digo lo que pienso, me suspenden. Yo quiero trabajar, quiero aprovechar de los partidos, que me dan emociones. Entonces, en este sentido, no tengo libertad. Entonces, no puedo contestarte a este tipo de preguntas. Bueno, ese es Carlo Ancelotti, hablando de el hablar de los árbitros. Xavi, en respuesta a las declaraciones de Ancelotti, dijo, no me gusta condenar a los árbitros. Simón, es una tarea difícil. Seguro que se equivocan. A veces a favor y a veces en contra. Les tenemos que ayudar. Es difícil para los jugadores y entrenadores, porque a veces estamos enfadados. Simón. ¿Fair play o no fair play, Barak Fever, quejarse del arbitraje, siendo el Real Madrid? No, no fair play. No fair play. Es un juego sucio, asqueroso, abominable y vergonzoso. El Real Madrid y el Barcelona, ambos. Pero si hablamos de Ancelotti. A ver, si hubiera dicho en primera persona del plural, nosotros los entrenadores no tenemos libertad de expresión para quejarnos los árbitros, se la paso. Me parecería ventajista, pero se la pasaría. Es verdad que está muy limitado el derecho de expresión de los árbitros en España y en el mundo en general a la hora de expresarse a los árbitros. Pueden hacerlo, pero tienen que pagar las consecuencias de hacerlo. Y nadie quiere... En la balanza de qué gano presionando al árbitro con un comentario y qué pierde económicamente, muchos deciden hacerlo, otros cuidan más su dinero como Ancelotti y deciden no hacerlo. Ahora, en cuanto a Xavi, lo digo honestamente, la palabra árbitro o cualquier derivado en una conferencia de prensa de Barcelona debería ser palabra tabú. Debería estar prohibida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el caso Negreira? Exactamente. ¿No te parece suficiente? No, bueno, quería que lo dijeras tú. No sabía si venías desde otro posición, desde otro ángulo. No, no. Es que tenía Negreira en la boca y no quiso soltarlo. ¿Por qué? No. Quería asegurarme nada más. ¿Por qué? ¿Cómo la ves, Jerk? ¿Fair play o no fair play? Primero, déjame felicitar al señor Carlo Ancelotti por llegar a 115 victorias en la UEFA Champions League empatando a Sir Alex Ferguson. Si no se recuerdan Sir Alex Ferguson, vean el documental de David Beckham. Locura. Felicitas, Carlo Ancelotti. O vean el documental de Alex Ferguson, ¿no? Ah, existe. Dime dónde. Sí, claro. Por supuesto. Dime dónde. Libros también. Digo, sí. Y libros también. No seas ese tipo, Barak. Te ibas a leer tú. Bueno, bueno. Pero lo dijo bastante bien, Barak. O sea, es bien hipócrita de Xavi declarar de esta manera y más de la producción en plantear la pregunta de esta manera. Por favor. Muy bien. Ahí está el responde a la producción. obviamente porque sí tienen razón. Tienen razón, Nércules. El clásico del fútbol español se juega este fin de semana el sábado a las 10 de la mañana Tiempo del Este desde Montjuic. El FC Barcelona recibe al Real Madrid con una enorme cobertura que incluye además la presentación de Rafael Márquez en comentarios previos durante el mediotiempo y posteriores al encuentro. Rafa Márquez, el entrenador del Barça B. Está feo presentarlo así, ¿no? Estará presente en la transmisión. Ganó el Bayern, ganó bien en Galatasaray, ganó el Arsenal en el Sánchez Pizjuán, Barak. ¿Cuál de los dos es mayor amenaza para el Manchester City? En la liga, el Arsenal, en la Champions League, el Bayern Múnich. Supongo que esta pregunta va más encaminada a lo que se jugó hoy, ¿no? Muy bien. Excelente capacidad de interpretación. Felicitaciones. Muy bien. La verdad es que sí he estimulado mucho mi cerebro últimamente para estar preparado para este tipo de preguntas tan importantes y difíciles en ahora o nunca. Está claro que la experiencia del Bayern Múnich y sobre todo que tú lo ves jugar, estás sacando resultados, pero debería mejorar muchísimo y debe y supongo que lo va a hacer de aquí a los meses de marzo a abril cuando los rivales sean más fuertes y el Bayern no claudique como lo ha hecho recientemente. Es un equipo que tiene una nómina que no está al alcance de nadie que no sea el Manchester City y el Arsenal es un equipo que juega mejor pero que está mucho más cerca de su techo y que además es un recién llegado de regreso a la Champions League donde además nunca pesó. Ni siquiera el mejor Arsenal de todos los tiempos pesó jamás en la Champions League. Oh, es injusto eso, pero lo acepto. Una pregunta. ¿Contra quién ha perdido Bayern Múnich? Barak. En Liga. No, no, ya dije que ha ganado, ya dije que si analizamos resultados es otra cosa. El juego cuando frentes a rivales de mayor jerarquía entonces el Bayern probablemente pierda como ha perdido. La prueba es el juego de hoy. O sea, hoy el tema fueron los nombres propios, ¿no? Sí. Hoy no juega bien tampoco, claro. No, el Galatasaray juega bien, de acuerdo, pero los nombres propios fueron los que inclinaron el partido. Galatasaray, sobre todo en el primer tiempo, después del minuto 10, Galatasaray, no digo, le pone un baile, pero hace mucho tiempo que yo no veía un equipo incomodar tanto en Champions como hoy, el Bayern Múnich fue incomodado en fase de grupos por el Galatasaray. Si tú intercambias Harry Kane por Icardi, perdón, ¿cómo quedaron? Pues la verdad es que esa fue la diferencia. Si tú intercambias al Héroe Zané por TT, pues estás encontrando por qué el Bayern Múnich, pero el Bayern Múnich está lejísimos, lejísimos de su mejor rendimiento. ¿Cómo quedaron? Saca resultados porque tiene futbolistas con nombre propio. ¿No viste el juego? No, no, dime cómo quedaron. ¿No sabes cómo quedaron? No, dime tú. Tu obligación es saber cómo quedaron si vas a tener que opinar. ¿A quién lo encuentras? Sí, por eso, pero si vas a opinar desde la simpleza del resultado, no sirve. No sirve. No sirve. Tienen tal vez el mejor del mundo hoy en día. No, es que con todo respeto puedo agarrar cualquier pelado de la calle y preguntarle cómo quedaron. No, no, no. Pero yo quiero un poquito más, quiero análisis. en Champions League, que han ganado no sé cuántas ligas en los últimos 15 años. No, pero estamos hablando de Champions. Lo que tú quieras, Barak, lo que tú quieras. No me vengas a decir que el Garantazaray le dio un baile y se llevaron tres goles. Tres, uno, perdieron. En el primer tiempo, sí. No, no, no. En el primer tiempo, sí. No importa. No vengas a ser ustedes puristas. ¿Cómo no importa? No, el resultado no importa. ¿Cómo no importa si ese es el análisis? Por favor. Es lo más importante del fútbol es el resultado. Contra el Garantazaray, claro, pero es fase de grupos contra el Garantazaray que alcanza. Contra el United fue otra cosa. No, es que el United casi regresa y casi empata al partido y en Liga es la misma cosa pero no pierden. Pero no pierden. Escucha, no pierden en fase de grupos. Todas las veces que el Bayern juega fase de grupos este año y los anteriores acaba con 18 puntos. No, no. Si nos vamos al resultado en fase de grupos es excepcional. Ahora, el Bayern juega a ganar la fase de grupos o juega a ganar los partidos de octavos y cuartos o semifinales que no está ganando. Contesta la pregunta. Porque está mucho mejor para sacar el resultado en esos partidos. El problema de la simplicidad de Hércules es que cuando jugamos muy bien pero si no damos rating ¿saben qué? Para afuera. El problema con tu simplicidad es que cuando analizas como tú de pronto te sale en cuartos de final el Manchester City y te hace pedazos. Sale el Manchester City y te hace pedazos. Seguramente va a ganar la final de la Champions League. Aquí están. Ay, no. Ese contra el Galatasaray no me gustó. Yo estoy muy sorprendido con Hércules Gómez hoy. Yo también. Yo también. Sorprendido y decepcionado. Sorprendido y decepcionado. Traigan el rating aquí nomás les digo. No vayan a divertirse y tocar bien. y decepcionado. Esa es la verdad. Mira, ni Hernán Pereira hace análisis tan simples como ese. No. No sé. No sé. La verdad. La verdad. Hubo actividad de nuestra legión y de nuestra armada el Chucky Lozano titular en el partido de la Unión Deportiva Phillips pero estuvo involucrado en el gol del PSB pero yo todavía veo a un Chucky Lozano a ver no sé si lo veo lejano de pero también creo también claro claro como Raúl Jiménez no no Raúl tiene casi 600 días Chucky es otro caso es lo mismo pero sabes que creo creo que ya tristemente nunca volveremos a ver la mejor la mejor versión del Chucky Lozano o sea estamos estamos esperanzados en volver a rescatar la mejor versión del Chucky yo no sé si la vamos a volver a ver pero está jugando bien ¿por qué buscas el gol? no seas tan simple da otro análisis te digo Barak adelante dale Barak estoy de acuerdo contigo me parece que gracias Chucky Lozano nada más Hércules no te retrates tan feo a veces no nada más no te retrates tan feo quírete un poquito más quírete un poquito más mejor háblanos de la Armada mejor háblanos de algo que sí sepas háblanos de la Armada ándale háblanos de la Armada algo a lo que sí te llame la atención jugaron cuatro americanos hoy Brendan Erlsen con el Unión Berlín jugó a 70 minutos Serginho Dest otra vez titular por la izquierda no sé qué tanto me está gustando la pareja o la dupla por ese sector de Chucky Lozano y Serginho Dest como que no se entiende como que no hablan la misma lengua Malik Tillman claro pero asistencia es un buen tema es un buen tema quién quién anda peor Dest o el Chucky o quién habla el idioma de Dest más bien bueno es que Dest es uno de los mejores jugadores para el equipo PSB honestamente si lo ven jugar es el que más arma fútbol es el que siempre está vean los toques vean los partidos digan lo que ustedes quieran del nivel de los resultados pero es el que más juega de todos de los de CONCACAF en el PSB jugó cuatro minutos hoy Malik Tillman dio asistencia tiene el look de Jones pero alguien dice que fue una jugada del Chucky ¿quién dice? que fue más mérito del Chucky ¿quién? a la jugada de Tillman ¿quién? ¿no? yo leí por ahí en un grupo de Whatsapp no voy a decir quién ah bueno no me y yo leí por ahí Chau.